Esto ha venido pasando durante los últimos cuatro años, donde se han estado ampliando los contratos abiertos en la compra de medicina. Nosotros desde febrero de 2012, decidimos claramente que desde los niños, hasta lo que habían cuatro años, cientos de millones de sobreseguración. Hoy lo vuelven a hacer, la ley dice que se puede hacer solo por caso por cuito, por cosa mayor. Sin embargo, lo vuelven a hacer, seiscientos millones más. Esto con los mismos precios, con las mismas condiciones, quiere decir que ciertamente vienen los contratos abiertos que favorecen siempre a la nueva empresa. Hay cuatro títulos de la constitución, que son los que se están violando. Entonces en base a eso nosotros estamos presentando este paro. ¿Hemos verificado que hay un 20, 20 y 30 por ciento de sobreseguración? Entonces nosotros creemos que si eso es generar, son ciento veinte millones de salas de corrupción.